¡Hola a todos! Bienvenido a Basinga Channel, tu canal Multifriki. Hoy traigo una figura que seguramente esta saga es la favorita de muchos y no sería nada más y nada menos que... Bueno, vaya pedazo de caja nos trae la figura esta, la verdad que es una caja estupenda, tiene un montón de detalles que yo creo que nadie tiraría esta caja. Pero bueno, antes de entrar en figura vamos a hablar un poquito de quién es el personaje de Link, me imagino que todos conocéis este personaje ya que es un personaje muy conocido en la franquicia de Nintendo y en los videojuegos en general. Concretamente esta figura está basada en el juego de Nintendo Wii de Skyward Sword que es un juegazo, yo cuando me lo jugué me gustó mucho y es un juego que no está realmente explorado ya que el Wii tuvo mucho público pero un público muy casual. Y este juego yo creo que cuando lo saquen, si es que lo sacan en un remake y en Nintendo Switch la gente va a flipar y va a coger con una segunda juventud el juego que yo ganas tengo bastante la verdad de jugar. Y concretamente la saga de Zelda, pues Link es el protagonista de toda la saga del personaje, mucha gente dice si el personaje es Zelda, no, Zelda la princesa, de hecho no, Link, Link es este de la figura. Y la verdad es que todos sus juegos son una obra de arte, yo lo recomiendo si no lo habéis jugado este de Wii, que seguramente os guste y además que eso de Nunchu y el Motion Plus del Mando de la Wii, mola, me va a ir dando espalazos que como te ha descubierto es tirar el Mando a la tele y la revienta, así que átatelo bien en la mano. Y ahora sí vamos a pasar a ver la caja, lo que trae y demás. Un detalle que me encanta de esta caja y además que me recuerda mucho a los caballeros zodiacos de 1988, 87, no recuerdo bien, no sé si acordáis, los de Bandai de esa época. Pues tenía este tipo de solapita que veía en el interior de la figura, del juguete. Yo recuerdo cuando de pequeño iba y me ponía a mirar a los muñecos viendo la tapa, era como pasar la tarde viendo muñecos y soñando con tan a los papas. Y eso es un detalle que me gusta mucho en la caja. Y ya no solo eso, vemos que la portada, el logo, el dibujo este, que creo que es la acuarela, que queda precioso, sumándole a lo que pueda salir dentro, como ya hemos dicho. Ver un primer vistazo de la figura, que como ya he dicho yo en otras ocasiones, es importante, si vas a comprarla, o sea, si la compras en una tienda física, puedas ver el estado de la figura, porque puede que te haga un defecto de fábrica y demás. Pues así lo miras y te aseguras que está estupendamente. Y quitando eso, vemos que la caja, los laterales, siguen la misma estructura de dibujo de la portada. En este caso vemos la marca que ha fabricado la figura, que es Dark Horse, igual que es la de The Witcher, que pondré por aquí y por aquí para que la veáis, si no la habéis visto todavía. En la parte trasera, pues vemos un dibujo de Link, el logotipo del juego. Me imagino que esto es más de 14 años, que no es un juguete, es una figura de colección. Y algunas advertencias, sí, advertencias son lo que pone aquí, la típica advertencia de que no es un juguete. Código de barra, cuidado, que niños chicos de menos de 3 años que no jueguen con esto. En el lateral, volvamos a lo mismo, que continúa lo que es el dibujo central de, en este caso, el gorro que lleva Link. La marca de la figura también, de Catfish, 4 figuras. Y poco más, en la parte alta vamos al logotipo de Zelda, del juego, que queda chulísimo ahí con este fondo blanco y el logo ahí plasmado, con el atifuerza ahí, ese mugo. La verdad es que es una caja muy, muy bonita. Y en la parte inferior, pues la parte inferior, típica advertencia. Un dato importante, que pone que es oficial licenciada de Nintendo, que es una figura que tiene todas sus licencias. Dark Horse, Phil 4 figuras, algunas indicaciones más, la página web de cada empresa de fabricación. Y ya está, no veo ningún detalle más destacado. Pues lo que vamos a pasar a ver es cómo viene presentada la figura dentro. Como vemos, la figura, aparte de venir con su plástico protector para que no se mueva, no tenga ningún problema, viene dividida en dos partes. La base, que es una chulada, y luego lo que es la figura para colocarla. No trae ningún accesorio más ni nada, nada más que la base y la figura. Una curiosidad que trae la caja dentro, sería una indicación de cómo se coloca la figura en la base. Que la verdad no hace falta estudiarnos ingeniería para colocar unos pies en unos puntitos que trae la base. Pero bueno, si ahora es torpe, dos días en aquí, yo lo demás, es un estilo de colección y detalle que es necesario. Pero bueno, vamos a colocar lo que es la figura en la base y vemos cómo queda. Tan solo tenéis que apretar un poquito y ya la figura se queda totalmente puesta en lo que es la base. Que no, incluso se queda bien sujeta. No se cae como en otras figuras que la colocan y se cae con el movimiento. Esta queda bastante bien. No me voy a arreglar, colocarla boca abajo. Pero vamos, queda bastante sujeta a la hora de colocarla en la estantería. Además que la base es grande, grande. Por lo que es muy complicado que la figura te vuelque o cualquier cosa. Y ya solo mirándola, ves que tiene en las manos una pieza que a una obra de arte. La cara es lo que más me gusta. Sobre todo el ojo tiene lo que es la pintura súper bien detallada. La pupila, el rabillo este del ojo negro que tiene Link en los videojuegos. Las cejas bien marcadas, vamos. La cara para mí es lo mejor de la figura. Luego el pelo también está bastante bien recreado. Tiene varios tonos de color, entre amarillo más claro y más oscuro, que le da un toque realista. Y por ejemplo, en la oreja, en los pendientes, son muy pequeños, pero se aprecia el detalle del pendiente. En el lado derecho, perfectamente. En el izquierdo, igual, se le ve tan escondido, ya que no se le ve bien con el pelo y el sombrero, el gorro. Pero que le queda, que lo tiene ahí escondidito. Y además, bien hecho. Luego el gorro, el gorro a una pasada. Sobre todo porque tiene tocas de verde oscuro y claro, que le da un toque de desgaste a la tela. O sea, que le queda bastante bien, sobre todo al diseño de esta figura. Ya si bajamos un poquito más, encontramos lo primero que vemos es la vaina de la espalda. Y es una vaina bastante ancha, que tiene la pintura esta así como tirando adoradita. Vemos la trincha con la hebilla, el plateado de alrededor de la hebilla. Ningún defecto de pintura. La verdad es que está súper bien detallada y muy cuidado lo que es cada acabado de la figura. Si vamos girando, vemos que la figura tiene también en la ropa de Link, vemos lo que es el cuello de la camisa interior, de la camiseta, que queda muy bien. Se le ve ese efecto que le han querido dar, como de movimiento. Y la acompaña muy bien entre el cuello, el pelo y el gorro en esa dirección. Le queda muy bien eso. Vemos lo que es la trincha que sujeta la vaina de la espada. Muy bien hecha también. Los broches, los detalles por todos lados. Es más, estoy viendo el escudo por dentro que tiene el agarre perfectamente y tiene hasta los remaches del metal que llevan los escudos. En la trincha que sujeta muchos detalles que yo los valoro bastante, sobre todo en una figura de estas características. Y si el escudo es una pasada por detrás, ya por delante lo flipa. O sea que se le ve perfectamente el dibujo de la trifuerza, el escudo iriano, el color plateado del metal queda perfecto. Vamos, el escudo, la espada, a un conjunto de detalles que lo hacen una figura extraordinaria. Si seguimos girando, vemos el cinturón, en el cual tiene unos bolsillos, unos bolsos colgados en él, que tiene un efecto de pintura muy bien hecho, dándole un cuero envejecido, el cual lo hace bastante real. Sobre todo a la vista. Aparte ya no solo eso, se le ven los remaches de la costura en lo que es el cuero, que le quedan muy bien. En el lateral vemos que en la ropa lleva en la zona interna una malla de una cota de defensa, de metal. En las mangas de la camiseta se le ve totalmente. En la parte baja igual, por lo que es un detalle muy bien cuidado y le queda bastante chulo. Y ya si nos vamos al brazo derecho, que es en el que sujeta la espada, la espada está perfectamente estructurada, el tamaño. La vemos que es exactamente igual que en el juego, el símbolo de la trifuerza, la espada maestra que todos hemos visto en los videojuegos. Queda súper bien plasmada. Si bajamos un poquito, pues vemos en la zona de las piernas, que lleva un pantalón amarillento, igual que en el juego de Nintendo Wii. Que la verdad es muy bien recreado. Se le ven las arrugas de caer tela y le dan el sombreado de una forma bastante bien. Que le hace un efecto, como ya dije antes, en conjunto de que se está moviendo como para recibir un ataque, una defensa. Por lo que ese detalle es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y justo por debajo tenemos las botas. En el caso de las botas, al igual que el resto de las figuras, están bastante bien realizadas. Vemos el efecto del cuero. En este caso vemos un color más... No muchos tonos de colores de cuero. Se debe ver delineado de la bota. Concretamente en la punta, vemos. En la forma de la bota incluso. Como en el juego, que le queda un detallito curioso. Ya por último la suela. Que hagamos que tiene un tono más amarillo clarito, color huevo. Que destaca sobre todo porque la bota y la base son casi del mismo color. Por lo que ese poquito de bota de suela se le ve bastante destacado. Y por último, llegamos a lo que es la base de la figura. En este caso la voy a quitar para que la veamos bien. Como veis, se le ve perfectamente el símbolo de la trifuerza famoso en la saga de Zelda. Y se le ve robusta. Es hueca, pero bastante resia. No hay problema en que... Yo creo que si se cae no se rompería. Una cosa que no he dicho hasta ahora de esta figura es su precio. ¿Y por qué no lo he dicho hasta ahora? Concretamente porque esta figura ya está descatalogada. Seguramente si investigas mucho por internet, eres paciente y buscas, encontrarás la figura. Lo mismo un poquito más cara de su precio original. Su precio que no rondaba los 50, más o menos. La verdad es que no me acuerdo porque hace ya tiempo que la compré. Pero actualmente incluso se te puede ir a los 80, 90 y si la gente se motiva, incluso más. Yo más de 80 y en caso de que me encapleche muchísimo con la figura, yo no los pagaría más de eso. Pero bueno, yo ya lo dejo a tu elección. Busca bien que seguramente puedas encontrarla incluso de segunda mano a un buen precio. O en alguna tienda que tenga esto de que no lo haya vendido en su momento, aunque ya esté descatalogada. Posiblemente en alguna tienda la física la puedas encontrar. Por lo que ya te digo, investiga, busca y si te encaprichas en ella, ya sabes. Y antes de pasar con la secuencia donde vemos los pros y contras, os digo que suscríbete si te está gustando el vídeo. Así que ahora sí, pasamos a la secuencia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué? ¿Estáis de acuerdo con los pros y contras de esta figura? Yo la verdad es que los recomiendo, sobre todo si sois fan de la saga de The Legend of Zelda. Esta figura concretamente es del juego de Wii, pero bueno, eso es un detalle que ya vosotros tendré en cuenta a la hora de añadirla o no. A mí no me supuso un problema. Además que ese juego me gustó mucho, el de Nintendo Wii, y no me lo pensé dos veces. Así que me la traje a mi colección. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete para más contenido en Multifriki y ya sabes, siempre que no esté prohibido por una abeja reina, en cuyo caso, gloria a la abeja reina. Mamá, qué costurita me he puesto, ¿no? Me falta la caña. ¡Caña aquí! Hoy traigo una figura que seguramente esta saga es la favorita de muchos, y no sería nada más y nada menos que... Casi me la cargo.